...dos inmuebles de la ciudad de Poza Rica, en los que se encontraron elementos anatómicos humanos al interior de congeladores, informó que ayer domingo se iniciaron las carpetas de investigación respectivas. La Dirección General de los Servicios Periciales, desde que tuvo conocimiento de los hechos, practica las pruebas de criminalística de campo y laboratorio que se efectúan en ese tipo de sucesos y que nos permitirán determinar el número de individuos implicados y de sus identidades. Cualquier dato que se maneje sobre el número de individuos y o identidades carece de soporte técnico, real, objetivo y científico, por lo que no se puede hablar en este momento de un número específico. Sin embargo, sí se puede aclarar que no se trata de los 34 que en algunos medios han difundido erróneamente. En unos primeros indicios recogidos, lamentablemente, podrían ser más de 13 cuerpos, con la probabilidad de que haya otros en proceso de identificación. De igual manera, se informa que se encuentran detenidas seis personas probablemente relacionadas con estos hechos. Fiscales, peritos y policías ministeriales realizan las investigaciones correspondientes a partir de los indicios encontrados en ambos inmuebles, así como en otras actuaciones que forman parte de las carpetas de investigación. Como fiscal general, reitero el compromiso de que no habrá impunidad y se dará con los responsables de estos hechos. Gracias. 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 Gracias.